Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Que tengan buen día de verdad. Ahora, decía un viejo poema gauchesco, no entiendo por qué ha de haber tanta cosa que no entiendo. Y la verdad es así, créanme que es así. Todos los días impávido asisto a registrar el panorama de la vida social, política, económica, cultural en los argentinos y está lleno de cosas que no se entiende. Yo cuando escucho hoy a Milley y a Esther, planteándose como la salida al neoliberalismo conservador en nombre de una especie de extremismo liberal, repudiando al Estado, repudiando valores ancestrales que han representado la lucha de la clase trabajadora y el pueblo, digo, ¿y esto qué carajo es? Miren, la ideología de Milley y de Esther es peor que la de Macri. Había un gran pensador del movimiento nacional y popular, que fue Raúl Escalabrini Ortiz, ¿no? Calabrini Ortiz decía, el Estado es la ley de los pobres. Y estos tipos se plantean como palacés a la eliminación del Estado. La verdad, no entiendo. Y se enojan, insultan, y hablan de cien años al comunismo. No, ¿saben qué? Lo financia lo peor de la derecha económica y política reaccionaria de la peor calaña. Y además hay que subestimar al pueblo para hablar de cien años al comunismo. Es creer que en la Argentina vivimos 44 millones de tarados. Se enojan con Página 12, porque, bueno, Página 12 muestra de dónde salió Soledad Acuña. De la escuela Primo Capraro, de Bariloche, donde el directivo principal era Eric Prieste, un nazi, xenocida, asesino, deportado y ejecutado en Europa. De esa escuela salió Soledad Acuña. Yo lamento hoy que nuestro Ministro de Educación de la Nación haya salido a decir que no identificaba a Soledad Acuña con esas ideas. Ahora, la defensa irrestricta de la neutralidad pedagógica, de la nada política, del vacío, ¿qué es? Le pregunto a nuestro Ministro. ¿Qué es? Y cuando veo que hay un episodio policial en la frontera Santiago del Estero-Tucumán y veo que un papá tiene que trasladar a una chica, una cosa repudiable, sin duda repudiable. Y escucho a Nelson Castro, planteando el sábado pasado en su programa en TN, preguntándose por qué Bede Bonafini y Luis de Lía no dicen nada de esto. ¿Qué tengo que explicar yo de un episodio con un cabo de policía en la frontera santiagueña-tucumana? ¿Ha tenido que salir un episodio repudiable esta chiquita Abigail maltratada por un par de policías sinvergüenzas, la peor calaña? ¿Qué tiene que ver el gobierno de la provincia? ¿Qué tiene que ver el Estado Nacional? Prácticamente lo culpaba en Alberto Fernández de haber hecho eso. Cuando veo los 236 medios del Grupo Clarín intentando culpar al kirchnerismo de la pandemia. O sea, hay pandemia por culpa del kirchnerismo. Por lo tanto, la economía, la política, la cultura, si estás hecha mierda, es culpa del kirchnerismo. La verdad no se entiende nada. Ahora, ¿qué diciendo? No entiendo por qué ha de haber tantas cosas que no entiendo. Entonces, uno se queda atónito, perplejo, y dice, ¿esto qué es? Cuando vemos que en el Día de la Soberanía, se trasladó la fecha para hoy, vemos operar de la misma manera que entonces, que en 1839, en ese momento era la escuadra anglo-francesa, que pretendía comercializar Paraná al Norte, negando la soberanía argentina. Yo pregunto, hoy los buitres, ¿qué son? ¿qué hacen? ¿No hacen lo mismo? Excelente Alberto Fernández el otro día. Excelente Alberto Fernández el otro día, cuando va y dice al fondo, ¿qué es el muchacho? Yo les voy a pedir que no le entregaran los últimos 15.000 millones de dólares a Macri, porque eso iba a ser destinado a la fuga de capitales, y ustedes lo hicieron igual, y ahora ustedes vienen a cobrar. ¿Cómo es la cosa? Excelente Alberto. Hay que dar esas discusiones, hay que abrirlas, hay que buscar responsables políticos. ¿Cómo puede ser que uno siga escuchando a los Feynman, a los Longobardi, a los Echecolat, a todos, a Majula, a toda esa rumpla, para, al servicio de los peores intereses en la Argentina? ¿Cómo puede ser que nosotros sigamos escuchando a esos tipos diciendo cosas que no se pueden sostener después de la humanidad? El problema es la corrupción que necesita para esos tipos. Miren, ¿cuál es el problema? José López. José López tenía 9 millones de dólares en un bolso, que además se lo había dado el primo de Macri, Ángelo Calcazarra. ¿Qué son 9 millones de dólares al lado de 80.000 millones de dólares que fugó el macrismo? No entiendo por qué ha de haber tanta cosa que no entiendo. Quieren empujar el año electoral, el año que viene, en esta perspectiva, en la perspectiva de confundir, mentir, en la perspectiva de subordinar culturalmente a la sociedad, de intentar que la gente vote contra sí misma, contra sus propios intereses. ¿Cómo puede ser una Argentina convertida en un cabalache donde no paran de hacer negocios ni aún a expensas de la muerte casi 40.000 argentinos? Una de las tragedias más grandes de nuestra historia. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que en este contexto la reta no esté pensando en la salud de los porteños y esté pensando en cómo robarnos lo que queda de ruido? Yo me acuerdo cuando mi papá y mi mamá era un pibito, tenía 6, 7 años, íbamos a bañarnos a la cortanera como miles de familias portieñas. Nos afanaron en ruido, en ruido nos afanaron. Entonces, todo es un cabalache, todo es una mezcla confusa y encima nos quieren dibujar la puerta de salida y que la puerta de salida sea por extrema derecha. Por esto, las cosas impresentables de mi ley y esperen eso aquí, por favor, que además no tienen ningún voto ni significan absolutamente nada para la sociedad argentina. De estos micrófonos clandestinos menesterosos, nosotros vamos a seguir diciendo esto, que no entendemos nada, que no se entiende nada. Lo único que sé es que en enero hay que empezar a vacunar y que en mayo tenemos que estar liquidando la pandemia y terminando con esto y que en octubre hay que ganar las elecciones de medios términos y terminar de arrasar a la derecha dañina, nazi, perversa, neoliberal conservadora, porque los neoliberales conservadores y los nazis muchachos son la misma cosa. Basta de cambalache. Basta de la argentina cambalache. Pongamos las cosas en su lugar. Brava tarea tenemos los nacionales y populares. Que tengan buen día. Hasta mañana. Un abrazo grande. Un abrazo grande.